Y en un mítin organizado en el cantón Durán, provincia del Guayas, el candidato a la presidencia por el movimiento Alianza País, Lenín Moreno, reconoció haber superado en un millón de votos al candidato opositor Guillermo Lazo. Moreno participó en actos de respaldo y agradecimiento popular. El candidato oficialista a la presidencia de la República fue recibido luego del mediodía por un numeroso grupo de simpatizantes en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Tras su arribo, todos querían posar para una fotografía o estrechar sus manos. En ese lugar destacó la gran aceptación popular a su propuesta. Los ecuatorianos tienen mucha razón para confiar en mí. Cuando fui su vicepresidente, actué con honestidad, con cariño, con respeto. Moreno luego era esperado por una multitud asentada en el centro del cantón Durán, en la provincia del Guayas. Lo acompañaron en su comparecencia a un grupo de candidatos a la asamblea por el movimiento de gobierno. Viviana Bonilla y José Serrano fueron los rostros más visibles, así como los alcaldes de algunas poblaciones del litoral afines al oficialismo. En su discurso, Lenín Moreno dijo que esperará por el resultado oficial que otorgue el Consejo Nacional Electoral para proclamar una posible segunda vuelta. Volvió a condicionar el diálogo con el candidato opositor Lazo y reiteró que la ventaja con el líder del movimiento, creo, supera el millón de votos. Más de un millón de votos. Por eso están preocupados. Además porque ya hicieron un tracking el día lunes que les dio 64% contra 36. Por eso están desesperados. Si hubiera una segunda vuelta porque nosotros somos respetuosos de las instituciones, respetuosos de la legalidad. No estamos armando el relajo. Si es que hubiera segunda vuelta, el asunto es entre usted y yo, señor Lazo. El asunto es entre usted y yo. Es de una persona que causó el feriado bancario y una persona que tiene como en breve la misión Maduro Espejo, que es referente nacional e internacional. El presidencial prevé continuar sus actividades en Guayaquil durante jornadas de respaldo y agradecimiento a su triunfo en las elecciones del 19 de febrero. José Luis Calderón, TC Televisión.